Noticia en desarrollo. Trump revela detalles de documentos en entrados a Biden. Patriotas, el Departamento de Justicia acusó recientemente al expresidente Donald Trump por su supuesto mal manejo de documentos clasificados después de su mandato. El propio expresidente reveló este desarrollo en su plataforma de redes sociales, TruthSocial, hace solo unos momentos. Según los informes transmitidos a mi asesor legal por la actual administración del presidente Biden, él fue acusado de irregularidades con respecto a ciertas cajas. A pesar de que Joe Biden posee 1,850 cajas ubicadas en la Universidad de Delaware, se sugirió que se pueden encontrar cajas adicionales en Chinatown, Washington, D.C., y en la Universidad de Pensilvania. Además, se supone que los documentos están dispersos por el piso del garaje de Biden, que alberga su corbete y está asegurado por una puerta de papel endeble que a menudo está abierta. Estimados patriotas, el día de hoy marca una ocasión sombría para nuestra nación. Para aquellos de nosotros que defendemos la primacía de la ley y los principios de justicia justa e igualitaria, los eventos que se desarrollan ante nosotros deben hacernos reflexionar. Parece que se ha impuesto apresuradamente una acusación puramente política hacia el expresidente, quien también es el actual líder de la nominación republicana. Este desarrollo merece nuestra grave preocupación. ¿Y tú dime qué opinas? No hay que desfallecer ni un paso atrás y que viva Trump presidente 2024. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.